Y terminamos el Antiguo Testamento con la lectura de Malaquías 1, 2, 3 y 4 y de esta manera llegamos al fin de esta primera parte que es todo el Antiguo Testamento, los 39 libros y descubrir a Jesús en cada uno de ellos. Y terminamos esta lectura con el título de Propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque hemos leído que Jesús nos compró con su propia sangre y ahora podemos ver que Malaquías asegura que tú y yo somos de su propiedad. Ahora, podemos entender dos maneras que somos propiedad. Primero porque Él nos creó, Él nos dio vida, Él sopló vida cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Pero como tú y yo nos perdimos en el pecado y le dimos la espalda y no quisimos saber nada de Él, Jesús nos compró con su sangre preciosa. Así que somos doblemente propiedad de Él. Primero porque Él nos hizo y segundo porque Él nos compró. Y Jesús vino a cumplir con ese propósito. Ahora, Dios dice que tú y yo somos de su propiedad y yo te animo para que le digas Señor, sí, conscientemente me entrego a ti, reconozco que soy de tu propiedad y quiero bendecirte eternamente. Así que alabemos a Dios por ello y dígamosle Señor, soy propiedad de Dios. Que Dios te bendiga.